Música Bueno caballito, llegó la hora de que vaya a marchar Vamos para los hippicos, venga, baje de aquí, aquí estamos a concha, pendejo No quiero ¿Cómo no querés? Mira, no te hago lo que siempre te hago, oíste, que te hace coquita y te reí Vamos, papagüera Por guarera, le vendo a aquel caballo blanco, mato Uy, vení, vení, que me están feriando un caballo, vení Quiero ver si puede ser cierto que bueno Que buenísimo, buenísimo ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Aquí, hermano, bien, y vos Yo te recomiendo que no compre esa bestia Es boludo como el dueño Ni se baña tampoco Ah, bueno, vale más No le está echando carbón, hombre Que le compre el caballo, que bueno Mira que él me va a dar mi tajadita Sí, hombre, no me esté echando tierra, hermano, buena venta Gracias, no, si no es para vos Es para la buñiga de tu hija, esta bolita de carne Usted puede aguantar, señora, vaya a comprar Vamos a ver, voy a llamar al dueño Mucho hartadera ahí aquí Como no me dieron comida, me llevo la silla Sí, me la voy a llevar Porque no me dieron comida Me escribo, voy a estar prestando silla Para que pongan las nalgas Y a mí ni siquiera de comer me dan Vámonos, llémonos la silla, loco Vámonos, vámonos, que no hagan nada Voy a llamar a la señora ahí Que le den al de la silla Que no se la lleven ¿Dónde no me voy a aplastar? Anda, llamarla Señora Señora, señora Vení, 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 dale comida al de la silla ¿Qué se la está llevando, hombre? A ver, toma, anda, dale Que se cague Toma, va, dale Las dos, cuídate la ropa, po Cuídate la ropa, po Oh, dale, dale, dale Dale más, más ensalada, sí A ver, señor, tome Llévenle el de la silla Este caballo tiene que ir elegante Como el jefe Claro, le voy a hacer unas trencitas Aquí, un lazo Ay, yo cuido mexicano Un día yo Esperate, caballo Vas a ir elegante No me estás tocando las nalgas Un pedazo, te voy a tirar Jefe, ¿y su jaña que se hizo? ¿Quién sabe? A mí no me andan siguiendo como vos Ah, si solo usted sabe ¿Cómo que sos loco, hermano? Yo soy libre, una persona libre A ver, a ver, a ver Ahí lo anda buscando una mujer ¿Quién? ¿Quién? Pues la cajetera Ah, la cajetera Dígale que no estoy Que estoy ocupado ahorita, amigo Vaya, hágame el volado No se ha metido Bueno, eso es lo que me mandó a decir Bueno, puede hacerse el volado Ve, chaval, y que estás comiendo Que te miro hermoso Ah, te miras bien Montetudo Sí, sí, estoy haciendo ejercicio Pechada Me te voy a decir algo Y me alejo Hermoso, riquísimo, ¿viste? Y me alejo Ay Cochón jodido, hombre ¿Qué ánimo la de este jodido? Mira Pa' de vos a vos Mirate vos, mira Clase concha Será la concha calulo Me le da de comer A todos estos hombres Que están aquí Espérate, hermano Que hagan fila A todos me les da Por favor Qué barbaridad con este hombre Ay, toma vos Que este hombre está A ver, se ha enfocado Tomá Esta es la La de Turquelión Pues chica Cuántos hombres, güey No se han hartado Tomá, tomá Andale, tu querido Tomá Curate, ¿cuántos son? Son como tres Tres especiales Me la da Buenos tazas, ¿oíste? Bueno, Tomá Se atoren Esto re jodido Ve, ya voy a amar Al dueño de la carne Eh, que chéle camarón Miralo Ay, así empezó Ricky Martin Quiñando una carne dura Ay Te chupaba los dedos Tadón Y la mastica Esta no se la lleve Empacada Se la comió Y nomás Tragón Jodido Llegó la que faltaba Caballo Lola la trailera ¿Quién no sabe? Ay, ¿cómo sabe el caballo? Y esto también Esto es uno culpable Que me diga Lola la trailera ¿Qué pasó, loco? Se cambia a mí Se cambia a mí, loco Ah, jodá Yo así la chupo Dale, así la voy a chupar toda A ver Ese trombón Estos madres no la soplan Yo sí No, jodá, loco Vos sabés por qué anda este chilillo ¿Verdad? Bien, no sabés Decime por qué anda este chilillo Decime Porque te miro todo raro Todo cochonchito ¿Va? No, en la familia no hay cochones Ya te explico Y con este chilillo Te voy a volver hombre Mira lo que te estoy diciendo Que esa chocha Andarle diciendo a los hombres Que están hermosos Y ahí pues si está hermoso Ah, bueno Alistate Que usted es cachimbello Mira lo que te estoy diciendo Mi abuelo Vaya a tirarse sus carnitas al aire Mira, hombre Mira, abuelito Sí, hombre Que vaya Pobrecito el abuelito Ya tiene años De no tirar nada Espérense amigos O sea, ahorita no puedo No mira que no traje La viagrita Abuelo Por allá venden en una venta De las azulitas Que se tiran otro día ¿Eh? Sí, porque pobrecito el abuelo Ya tira cuajada Chocho El difunto era patón Pues no me quedan las botas ¿Ah? Le acomodate Como sea hermano Pues viera Nadando anda mi pata ahí De una bota saco dos ¿Eh? Ve jodido ¿Qué hago? Pero así es Cuando andamos nosotros Aparentando lo que no es A cuanto que no nos queden Pues ahí lo andamos nosotros Así es mi hermano Así es ¿Qué vamos a hacer? Acomodarnos ¿Qué hora señora Con la carne asada? Bueno, esperate ¿Qué fue? ¿Cuál es el hambre? Que no le dan de hartar En su casa Aguante Se hagan fila Primero los pequeños Los viejitos Puta hombre Ah Calmen si hombre Vamos a repartir Que barbaridad esto Estas mujeres ahora No le dan de hartar A los queridos Aguante ¿Qué es el hambre? ¿Qué es el hambre? ¿Qué es el hambre? ¿Cuántos son vos? ¿Vos ya te di? ¿No? ¿Dos veces? ¿Dos veces le ha dado? ¿Vos también te ha dado tres No jodas? Y hacete a este helado ¿Usted abuelo? Espérese que no hay carne suave ahorita No tienes dientes y quieres carne asada Dale chavano Este hombre Yo lo compré A ver 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 Puta A ver Que lindo Esto es jodido Es clase hambre Paemos con descusado El rejodido Cree que se mira bonito El hecho que sea comelón No significa que a mí No me van a dar Mitas ajo de carne Yo me lo merezco Y me lo he ganado ¿Ah? ¿Cómo no me van a dar Mitas ajo? Es cierto Soy comelón Temen un poquito Entonces Sí Porque la verdad Que no hay mucha No hay mucha carne Dale al comelón este Un tazajo Eso Flaco Voy a amar Voy a amar A ver si hoy ¡Hala! ¡Vení, ve! A ver Los cochones Adelante Ay, que pocos Mujeres tan fejas Que están Mira Si es cierto Hacete para allá Vos cochón ¡Hala! Es lo que les encanta La jodida ¿Ves? Todas flacas Desnutridas Pero allá Andan bailando Moviendo el pedoro Hacete para allá Cuerpo sin alma Date vos Mira Todas cacrecas De viaje